Equipo, nuevo video de youtube Hoy tenemos un video bastante largo de unas partidas que jugamos de 6mans Para que los que no lo sepáis que es básicamente un juego explicado en una imagen que es Lo podéis parar Y si no, resumidamente es 3 contra 3 entre profesionales y equipos aleatorios Yo creo que os he dejado la partida entera para que veáis la comunicación que tenemos a los profesionales in game Y más siendo a gente que no es tu equipo La suerte es que normalmente somos casi todos españoles de alto nivel que hacemos Kodai Y pues las comps son en español, así que todos os podéis entender Bueno, los que hablan francés y inglés pues no, pero al menos la mayoría de vosotros sí Así que espero que os sirva, que os guste el video y suscribiros, suscribiros que es importante Sigo Voy a atrás a la izquierda Tengo medio Tengo medio Tiempo, tiempo, tiempo Sí, se la gana uno No puedo yo No puedo yo No puedo yo No pido yo No pido yo, no pido yo Sí No pido yo Sí contigo No pido yo 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 Tengo 20 boosts atrás Me están intentando matar No llevo No llevo No llevo No llevo No pido yo otra vez No pido yo No pido yo Ya, ya, ya Cuidado Ya, ya, ya ¿Puedes? Sí Voy yo Sí Voy a coger el boost, cuidado Me ha empujado ¿Para Tommy? Vale, está bien No me petes Voy yo, voy yo Perdón, Mark Tiempo, tiempo Hago 50, no tengo mucho Está va, está va Está va, está va Me ha robado el boost, tengo 20 trash Lo va a pasar Está bien No llevo, creo Está bien, está Cero, eh No llevo, ya, no llevo ¿Otra? Cero, cero, cero Joder Menos mal ¿Qué tal? A ver si hacer voy a coger el nitro, la verdad Tengo que cerrar el backboard Sí ¿Llegas? ¿Bueno? ¿Otra o...? ¿Vale? ¿Está bien? ¿Puedo estar? ¿Puedo estar? ¿Sí? Para otra, para otra No puedo, Mark ¿Cómo será? ¿Puedes pushar tú, Samu? Estoy atrás tuyo Llego ¿Voy otra? ¿Sí? ¿Está en medio? Estoy un poco, un poco Lo tomó No llego, me ha empujado Ahí está, sí Estoy atrás ¿No llego tú, Samu? ¿No llego? Sí Buah, le da fatal Cuidado Estoy atrás tuyo, Mark ¿Bueno? ¿Puedo estar aquí para mí? No llego, no llego otra No llego otra, me ha empujado ¿Puedes? No puedo seguirla, eh Sigue a todos si puedes A ver Coged vos de media Va, una Dejo, dejo Hecho backflip Estoy atrás tuyo, Mark ¿Vale? Estoy atrás tuyo, Samu Puedes No, no llego otra Ah, estoy atrás, chico Ah, voy yo ¿Vale? ¿Vale? A ver Voy Intento ayudarte, estoy contigo. Me has empujado. Ah, intento. Me ha empujado a mí también. Buenísima. ¿Se da muy tocada? No, no, no me han empujado. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. El backward tengo poco. ¿Voy yo? Sí, perdón. Está bien. Voy backward. No llego. Nice. ¿Puedes? Bloqueo medio. Vale, voy. Vale, vale. Vale, vale. Eh, pulsero estoy a cero. Vale, estoy full. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. ¿Tienes tú, Mark? Voy. No te va nadie. Doble. Es free doble, es free doble. Ah, no llego. Vale, sí llego. Lo bloqueo. Buena, Pepo. ¿Puedes? No, nada. Estoy de atrás derecha. Eh, voy yo. Nada, ahí de verdad. Voy yo. ¿Pepo? ¿Samu? No te va, eh. ¿Puedo esperar? ¿Voy ahora? ¿Medio? Me la ha comido. Lo voy a dejar ahí. Llega antes. Vale, bueno. Voy yo. Tengo muy poco, eh. Tengo 16, tío. No va nadie, no va nadie. Tengo 12 boosts. ¿Está muy alto, quizás? Estoy a cero, estoy a cero ya. Vale, pero si hubiera podido seguirla aquí. Debería haber ido, va por Dios. ¿Has bloqueado? ¿Eh? Tengo un grupo de medio. Intento. Yo tengo medio. Vale. Toda, toda. Voy otra. ¿Voy yo? Me da gana, me da gana. Vale, de un poco. No llego. Voy. ¿Está de ahí, otra? No voy a entrar. Hacia atrás. Vale, nice. Vale, bueno. Sin portería. Voy yo. Perdón, perdón. Está bien, está bien. Cuidado. Estoy atrás. Vale. Estoy atrás con 20. Voy yo. Estoy atrás. Tiempo. Creo. Voy a quedar a la izquierda. Nice. Se va a comer, creo. Como que sea. Nice. Ah, buena. Buenísimo. Sigo. A ver. ¿Voy yo? ¿Si? ¿Se la ganas? Bueno, voy yo. Toma. Venga. Estoy atrás del todo. Pero bueno, eh, Chava. Todo tiene el futuro. Espero. Me quedan sus cositas, tal. Para que me folle y eso. Espero que estoy aquí, broma. Uff. Ahí va. Esta esfera me gusta. Fue nice. La izquierda. Tengo que esperar. Lo que da? Buena. Va a ir el. Este detrás. Tue mar con 60. La pusheo medio. Pues la voy yo. Este detrás tuyo por si no llegas. Pusheo yo. Te dejo push de medio. Te dejo push de medio. ¿No llega otra? Está ahí, está ahí. Está ahí, voy yo. ¿Puedes seguir tú, Mark? Está atrás, tú y yo. ¿Yash? ¿La tocas? Voy yo. ¿Vas tú? Bueno, sigue. Sigue tú. Bueno, voy yo. Empuja de último, empuja de último. No puedo, no puedo. Seguir ahí. ¿La tocas? Bueno, voy yo. De atrás, voy a poder. Toc, mirando otra. Hay uno. Qué buena está ahí. Me estoy en la meta. Yo no llego. Hasta el doble. Eh, yo no llego. Ah, tío. Ahí no hay. ¿Vas tú? No te va nadie, eh. Ah, se me ha ido muchísimo. Mark, ¿puedes? Estoy atrás, tú. ¿Para ti? Va uno. Ah, tengo que esperar. Dejo, dejo. Voy yo. Está atrás. Va, tome, cuidao. Open, 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 Mark. No, no puedo. No puedo. No puedo. Se la gano. No te va nadie. Voy otra. Voy otra. No puedo. No puedo. Vale, tranquilo, tiempo. ¿Puedo petar? ¿Para ti, Mark, quizás? No, no. Hostia, ahí todo loco. He puso yo. Vale, voy yo. Estoy de atrás. Estoy de atrás. Estoy de atrás. Estoy de atrás. Voy otra. Estoy contigo. Pues soy yo. Voy otra. Voy otra. Me dio. No toma boost. Es buena. Voy yo. Voy yo. Cojo mi de izquierda. Y mi hijo. Voy a esperar. Me la llevo, me la llevo. Te cojo debajo el nitro. Voy yo. Me ha empujado. Cuidado. Está bien. Voy yo. Voy yo. No, no, no. No, no, no. Vale, vale, vale. Me la has bloqueado. Me la has bloqueado. Cuidado. Cuidado está ahí. Otra. Me pongo medio con 12. Para ti. Vale, está ahí. Me ha empujado. Me ha matado. Cuidado. No, 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 no. Nice. Voy otra. Va a llegar. Ya. Me ha caído encima. Vale, vale, bien. Sigue, sigue. Estoy atrás. Tengo 40, medio. No creo que ha llegado. Uff. ¿Mi sea? Bueno. Let's go. Me ha rebotado tú. Casi la bloqueo tú. Ya. Eh, sigo. Estoy derecha. Nice. He tocado a Mark. Cuidado, sigo. Está bien. Voy yo, voy yo. Voy yo, voy yo. Me ha empujado. Me están empujando. ¿Puede Mark? No puedo seguir. He cogido la de la derecha. Voy yo. ¿Está que izquierda? Tengo bloquear. 12, 12. Vale, voy yo. No te va nadie aún. Ah, estoy a cero. XD. Puedo tocarla. No puedo. Está bien, está bien. Voy. Buenísimo, Mark. Estamos a cero. Estoy a cero yo también. Ah, déjala, déjala. Te dejo. Por favor. Vale, estoy a cien. ¿Puedo despejar tú, Samu? ¿Qué me di? Pues. Ya. Ah, tengo otra vez. Estoy atrás estoy yo, Mark. Vale, vale, vale. Te voy a esperar el doble. Mátalo otra vez. Vale, vale, vale. ¿Qué? Voy yo. Buah. Intento seguirla. No tengo... No tengo... Se te gira, eh. Está ahí. Sí, sí. Tenta coger nitro. Está bien. Oh, tiempo, tiempo. Estoy atrás. Voy. Está ahí. Buah, qué mierda. Qué buena. Está ahí de esperarte un poco. Voy yo. Voy yo. Macho fake, macho fake. Voy yo, voy yo. ¿Veis? Ah. Está empujando en portería. Está empujado. La voy a tocar. ¿Qué vas, Mark? Voy yo. ¿Puede? He hecho backflipfuck. Voy, voy bien. ¿Llegas? Buena. Tengo poco. Dribdeo aquí. Hago 50 solo, que no tengo boost. ¿Me sirve? Sí. Está bien. Me quitan nitro, tío. No puedo. ¿Puedes ir tú, Mark? No hago fake. Sigue gato, sigue gato. Llévatela. Cuidado. ¿Sí? ¿Medio? Vale, sigue gato, sigue gato. No tengo boost, eh. Vale. Vale. Tengo cero, eh. Vale. Intento que damos boost. Vale, vale. 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 Vale, vale. Está ahí. No me hago gol, no me hago gol. Vale. Vale. ¿Ojo? Tengo 2, eh. ¿Ojo? Tengo 0, 0, 0. Ah, qué pena. Vale. ¿Sigo? Voy. Me ha matado. Cuidado. Llega él. A ver, ¿Veletra? Voy yo, voy yo. Me ha matado, cuidado. Vale, buena, te importar. ¿Tocas? Ah, no te va nadie, no te va nadie, Marc. Coja otra derecha. Samu, toca ya. Le pego, le pego, le pego, no puedo. La misa, la misa. Bueno, estoy derecha, nadie, nadie. Hago 50, hago 50. Me voy a dar petar. Te va uno ahora, a cañón. Hay uno ahí, cuidado el tiro. Ahí sí. Pushe a tu, Marc, estoy detrás tuyo. Dejo el boot atrás, estoy full. Ahí va, Marc. Yo lo he bloqueado. Me va apareciendo en medio. ¿A ti? Estoy en medio. Tiempo, tiempo, tiempo. ¿A mí? Te va Cassio. Vale. ¿Puedes? Me ha empujado. Me ha empujado. La sigue Cass, por eso. Sí, la otra banda. A ver. La ganas. Voy yo. La dejo para ti, fácil. Me he quedado por detrás tuyo. Vale. Le das. Fue un fake. Qué buena. Está ahí. Voy yo. ¿Puedes? Estoy detrás. Lo he empujado, lo he empujado. La sigue, cuidado. Buah, no sé. Pushe el boot de medio. Damos fake. ¿Tú ya? ¿Tú ya? Ahí voy yo. Vale, voy yo. Voy otra. ¿No veis? ¿Tú ya? Te da ganas de sober. ¿Voy otra? Sí. Ahí le das. Voy yo. Cuidado, vale, vale. Está solo por el momento. Como va el Cassio. ¿No veis? Está bien. Voy yo. No hay nadie, no hay nadie. Voy yo. Bloqueado. ¿Vas tú? No hay yo. Qué buena. La dejo para ti. Sí, sí. Sí, voy yo. Va, 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 va. Va, 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 va. Mete pepo, mete pepo. Mete pepo. De atrás. De acuerdo. No huele a nadie, no huele a nadie. Ah, sorry. NPNP, cuidado. Va uno. Voy. Está ahí. No, tío. No hay patas. NPNP, ven. Debería haber tributado yo, obviamente. No, tampoco. ¿Cuánto vamos? Uno a uno, ¿no? Sí. Ah, no, no. Altoqueado. Cojo el puerto medio. Vale, bueno, el. Voy yo. Sí. ¿Para ti? Sí, ¿para ti, Mark? Eh, voy yo. No te va nadie, no te va nadie. Va él. Ahí no. ¿Hago presión? Sí, sí, hago presión. ¿Qué pasa? Sí. Va, toco. Pues ahora esto. ¿Qué es? Voy. Ah, pegado. Yo no llego a esa, ¿eh? Bueno, voy yo. Bueno. Perdón por el mío. Te voy a pegar el pepo. ¿Le pego el pepo? ¿Voy yo? Va, llégalos. ¿Vas tú, Mark? Está atrás, está atrás tuyo. Está bien. A tocar. ¿Voy yo? Voy. Hostia, my god. ¿Dónde estamos? Está atrás tuyo, Mark. ¿Dónde estamos? Vale, voy. Te voy a darle. 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 Se va a comer, se va a comer. ¿Le das otro? Estoy consigo. Voy acá atrás con 12. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. ¿Puedes ir tú, Mark? Poder yo. Voy yo, vale. Me ha empujado. ¿No puedo otra? No, no, no. Empujo. Buah. Tuya. Buen fake. Bújate a la derecha. Dale. ¿Eh? Tuya. Ok. Ah, sí, para ti. Un shot. Voy yo. Medio. Ah, he fallado. Voy. Sí. Bueno. Cojo medio izquierdo. Está de ahí. Llega antes, eh. ¿Tú ya? Voy yo. Voy solo. Vale. Vuela, 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 vuela uno. ¿Bueno? No podía meterla. Muy bien. 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 Estamos cero. Voy. Llega. Voy yo. Se la gana. Estoy atrás tuyo, Mark. Me da gana. Lo hago fake. Vale, bien. Ya, ya, cuidado. Vale, vale. Vale, me ha hecho fake. Voy yo. Lo dejo. Bien. Ah, estoy atrás. No sabía que esto es la estancia que me va a hacer. ¿Puedes tú? Ah, voy sí. Derecha, derecha. Tengo poco. No puedo. Estoy atrás. Voy yo. Perdón. Tercera. Buena. No importa esa puerta. Yo no puedo pushear eso. No entro nada. No va gold. Ahí no puedo. Vale. 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 Me ha empujado. No puedo. He pegado. No hay yo. Está ahí. Voy yo. Voy full. No estoy esperando. Bueno, pues. Intento otra. Block. Bona. Ahí está ahí. Me ha pegado, me ha pegado. Cuidao, cuidado. Cuidao cuando aparece Mark. Vale, dale doble. Voy yo. A ver, no llega, meta el ultimo, ¿como? No, fuck Voy yo Otra, se va atado Mark y Ash Nice Bloqueo medio Voy yo, voy yo Puse yo Voy a girar Vamos a gold Voy yo, voy yo Block No puedo ya, eso Tento Otra del todo Me la va a ganar No, 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 no Tú, tú, Samu, tú, tú Voy yo, voy yo, voy yo Voy yo, voy yo ¿Vas tú, Mark? Ya sigo Voy yo, voy a uno Voy yo Está ahí Vale, cojo Voy yo Tengo que esperar Estoy en backboard ¿Vas tú? Vale, voy Voy yo Tengo 0 literalmente Está bien, está bien, estoy a 100 atrás Hay una media, voy yo Intenta, no me sirve Que buena, Mark Voy yo Voy yo Vale Tengo que esperar Tengo que esperar Sin backboard, salgo yo Estoy en backboard atrás Hay un portero ahora ¿Puedes? Vale, buenísimo Sí, a 0 yo ¿Tú ya? Cuidado, estoy a media ¿Block? ¿No puedo otra? Voy yo ¿Voy otra? No, no puedo, no puedo Estoy bien Atrás 40 ¿Qué? ¿Qué? ¿Bona? Nice, estoy atrás ¿Voy otra? No va nadie Va uno Va uno Le pillo Le pillo Ah, qué mierda ¿Rápido? Nada, nada Bueno Voy, voy Para Cojo el boost también, no tienen boost Voy ¿Derecha? ¿Otra? No, ha volado Ha volado ¿Sí? Para ti, para ti No, no puedo dar risky ¿Y tú? ¿Está bien? ¿Le pillo nitra? ¿Está ahí? No, estoy Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Me ha robado Me ha robado No, no puedo, no puedo Me ha dan mal Tengo que ir, no tengo boost ¿Sí? ¿Pero ahora? ¿Está jodido? ¿Está yo? Toca la mark Voy yo ¿Vale? No te va nadie No te va nadie Ahora te va uno Nice ¿Voy derecha? Sigo Me ha petado No 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 me ha petado Voy, voy Vale, estoy low Buenísimo Yo estoy con 50 atrás Otra tiene reset ¿Vale? Voy yo ¿Ahí está ahí? Sí No la toco No la puedo tocar ¿Voy? ¿Buena? Le peo dentro Vale, nice ¿Useo? Sí ¿Vale? Te pongo en medio Le pego Le pego Le pego Cuidado No le puedo pegar No le puedo pegar Tengo un 9 de boost Vale, me ha aparecido en medio Tía atrás, tía Me da buena ¿Te importa? 12 Me giro Gol Gol Vamos Buenísimo Joder, por partidazo que hubiera Vaya bot más pocho No me sirve Es que va tío Mira No puedo más Es espectacular Es espectacular No le puedo pegar No le puedo pegar No, no le puedo pegar Sí, medio Bueno Vale Vale Que bueno se lo ha comido Es que Es que Es que no creo que lo de yo Con 300€ de prize pool Hostia, pero cuanta pasta tiene ¿Sabes? Chico, cabrón ¿Vale? Vaya izquierda Vente, vente izquierda No puedo ¿Buena? Te va, te va, te va ¿Para mi? Va el pollo ¿Te la sigo? ¿Puedes tomar? El pie de medio ¿Para ti? ¿Otra banda? Te va, te va Vale, aguanta un poco Tengo 15 He petado a Tomic Vale, la dejo, la dejo Tu, tu, tu Buena, la misa de Casio No llego, tengo 0 ¿Le empujo a Casio? Dale, toca Buena Ah, perdón, mi mal Estoy detrás Estoy contigo Vale Voy yo Voy otro, mira Miro, miro La broma Cuidado, cuidado, cuidado Voy yo No puedo petar Está bien, está bien Voy yo Tiempo, tiempo, cero Todo hay Casio por ahí, cuyo Detrás Vale, tuya Estoy en su backboard ¿Para medio? Ay, no puede ser Puede ser Puede ser Muerto, muerto de medio Cuidado, está ahí No hay nadie Voy a petar Tengo poco Voy yo La toco La toco Cogió su boost Buenísimo Ah, he saltado Lo bloqueo medio Voy yo ¿La ganas? Nice ¿Verdad? Me viene a petar ¿Vas tú, Mark? Estoy a 0 yo Voy yo Estoy atrada Me ha matado Vale, vale Estoy atrada del todo Voy yo Vale Vale Perfecto Uh, la ha parado No tengo boost Ah, me cago en Dios Ah, se me va Es que ya dale Guau, me la había parado, tío Ah, yo sabía que no me la había chasheado Te había chasheado también, Mark Sorry Está bien Sigo Buena Pila el de media Algo arriba, vamos allá va él Vale, voy a pillar Vale, voy yo ¿Voy yo? ¿Voy yo? ¿Voy yo? ¿Voy yo? ¿Voy yo? Voy yo Yo me quedo backboard ¿Puedo intentar pushar yo? Me pillamos ¿Puedes tú? Sí, intento pero... Yo estoy bloqueando medio No llego, eh Voy, voy yo Voy, voy yo Voy, voy Voy, voy Voy, voy Sí, bien Ah, pues no tengo nada Nice, cojo a 3 de izquierda Cero Sí, cojo a 3 de izquierda Está bien, está bien ¿Tengo a esperar? Tengo patch Intento Ay, qué buena No me ha empezado Voy, voy, voy Voy, voy, voy ¿La toco? ¿Voy? Voy Buenísimo Dos de lemos No estoy, eh Ten cuidado, ten cuidado Ah, nada, nada Ten cuidado Ten cuidado Ah, lo que Ah, lo que No entiendo es como mapeta que a mí, la verdad Creo que ni iba a gol, tú Venga, Torres, chico ¿Cómo vas? Torres, Torres Está en su problema, por eso hace tiempo, ¿no? Bueno, pues Joder Me ha quitado el hito Me ha quitado el hito Vale, muy buena esa Apeo Llego Nice Apeo, apeo Tengo atrás Tengo atrás, tú, Dios, amo Que buena, voy yo Izquierda, ah, no Voy, voy, voy ¿Todo va? Buena Está que es ahí, cuyo Buena, está ahí No debería haberme tirado No te va, no te va, está esperando ¿A mí? A ver, tú, mola Tengo cero Tengo cero, pero intento Bueno, muy poco Vale ¿Tú ya? Sí ¿Se va? Buenísimo Tengo atrás con 20 Atrás del todo, eh Joder, no sé Otra vez No he pesado Voy a esperar ¿Ves? Tengo atrás Ah, sí, ahora sí No puedo Ya A mí se hao Y me se hao, tío No me lo puedo creer Debería haberle entrado antes Es que tenía muy poco Muy mal Está bien A ver, es por el sub otra vez Dalek, chico, tío Mucho gracios Vale, le he pegado Voy yo ¿Para ti, Sam? Llega él, creo Buah, yo doy sin que... Estamos 12 Voy yo Por favor, deja de misear No he pegado yo ¿Sí? No he llegado Debo esperar ¿Entro ahora? ¿Lloqueo? ¿Qué shot, quizás? No he llegado Intento Que es un boost Te va, del tirón Buena Me quedo medio ¿No? Lo has bloqueado Buah Vale, vale He petado a Atomic Medio cuando puedas Buena Ha aparecido Atomic ahí, cuidado Bueno, bueno Voy yo ¿Derecha, Mark? Vale, vale, vale Ah, lo voy a tirar ¿Veis? Lo dejo el nitro Lo dejo el nitro ¿Me intento? ¿Alguien? ¿Algo ha quedado? ¿Preshot otra vez? ¿Medio? Seeding No va a tener nada No va a tener nada No va a tener nada Dale, rápido Si puedes Porque es el boost Intento? No Nice, venga va Dos segundos, se voy a intentar Vamos a petar Hacemos kickoff, sí Bueno, si tengo que ir a petar Triste Ah, hostias No, 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 no Voy yo, voy yo Si, intento dejarlo a medio ¿Qué? ¿Es 2-2? Si Voy a acabar de mierda, tío Eh? Bueno, voy yo Ah, va uno Eh, me ha empujado ¿Lo voy yo? Si, tócalo Voy yo, si, si No llego No puedo petar Tengo 20 atrás Si, sigo el dato No le doy Espíritu, espíritu, espíritu el dato, Tommy Me viene a matar ¿Puedo ir otra? Sí ¿Bueno? Voy a petar, voy a petar La he petao La he petao Bueno Bueno Muchísimas gracias a los chicos otra vez por la subregada No se cuantas llevas pero es una locura Muchísimas gracias, tío Eh, voy Ah, no llego Le he pegado, le he pegado a Tommy ¿Qué es eso? Te tengo 20 Voy yo No hay nadie ahí, vale, ahora sí Debo esperar. Voy yo. Ah, bola, bola. Me ha matado. Intento pushear. Vale, vale. Me ha aparecido. Me ha matado, me ha matado. A ver, está bien. Se ha ganado. Quizás gol. No, no llega a él. Voy. La llevo, fuck. No llego, no llego, eh. La dejo. Te daré esto yo, Mark. Voy. Buenísima. La dejo, la dejo. Vale, vale, vale. Ya está. ¿Bueno? ¿Intento? ¿Te acabas a Samus y te va? Ah, voy yo. ¿De en medio? La dejo, la dejo. Marc, 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 Marc. ¿Tú ya? Sí, voy yo. Te va una. ¿Una, una? No puedo petar. ¿Está ahí? Tengo que esperar el toque y voy. Estoy atrás, estia. ¿Le pegan ahí también? ¿Y la tocas? No, no, yo. Tranqui, tranqui, tranqui. Bota va bien para ti. Vamos al lado. Cojo el boost. No lo veo. Vale, vale. Intento. Está bloqueado. Me he modado, me he modado. Vale, vale. Vamos, vamos, vamos. Te va uno. Vale, nice. Te va Atomic. Ha hecho Fake Challenge. Estoy en portería. No llego. No llego. Vale, vale. Otra saque. Este no. Buena. Oh, fuck. Te va uno, te va uno. Buena. No puedo tocarla. No puedo tocarla. No puedo tocarla. Estoy fue yo. Estoy fue de atrás, estoy fue de atrás. Está bien, está bien. No puede ser. Vale, está bien. He empujado otro. No puedo. Está bien. Esto es chata, Alex. Muchísimas gracias, tío. Esto es chata Alex. Muchísimas gracias. Sí. Vale buena. ¿Puedes saber? No, no. Me ha robado el boost pero le ha empujado. Me ha robado el boost pero lo ha empujado. Ma, queta el nitro. Yo tengo 20 atrás. 20 atrás. ¡Same! ¡Hostias! ¡Hago la gana! ¡Cuidame yo! ¿Vas tú, Mark? ¿Vas tú, Mark? Sí, intenta dos, eh. Vale, está bien. Tengo 100, tengo 100. Me ha petado, me ha petado. ¡Está detrás, está detrás! ¡Buen toque! ¡Tengo 0! ¡Vas tú, Samu! ¡Sí! ¡Oje! ¡Dale, dale! ¡Bloqueo, bloqueo! ¡Bloqueo, bloqueo! ¡Dale, dale, destaque! ¡Dale, dale! ¡Ataca! ¡Me está matando, me está matando! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, ahora gano! ¡Hostia, pegao! Tengo 0, tengo 0. Voy yo. Bueno. ¿Otra? Intento, pero no creo. Tengo 100 atrás. Tengo 0. Vale, tengo 12. Voy yo. Vale. Sigue tú, sigue tú. Estoy atrás con 30. Ya, ya, pero... No puedo. ¿Intento? Free shot. ¿Puedo llegarme? No, no puedo, no puedo. Voy a ver. ¿Voy y la toco? ¡Ay! Estoy full ahora. ¡Tengo, tengo, tengo! ¿A mí? No puedo. Está ahí. No está matando. Voy yo. Estoy full ahora. ¿Voy otra? Vale. ¿Sí? ¿Este en medio? Sí, ¿Voy otra? ¿Esta llegué? No puedo ir. ¿Te ha ido? Me voy para atrás. Cuidado. Estoy atrás tuyo ya. ¡Hostia! Te he matado un poquito. Te he robado el boost a Tomike. ¿Te he robado el boost? ¿La tocas? Voy yo. Estoy atrás tuyo. Voy yo. Estoy en puerta, en puerta. Creo que llego otra. ¿Intento? Bueno. Tengo 0. ¿Vale? 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 Voy yo. Vale, vale, vale. Dejo, dejo, dejo. Buena. Buena dejada. ¿Cuántos son? Yo. Ok, sí. ¿Puedo? No te va nadie, Mark. No te va. Te amo, dejo. ¿Vale? 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 No te va nadie, Mark. ¿Vale? ¿Pinch? Vale, sube, sube. Estoy atrás tuyo ya. Voy yo. ¿Vale? Voy. Estoy atrás. ¿Bueno? ¿Intento? No puedo. ¿No puedo. ¿No puedo? ¿No puedo boost, Mark? Sí, yo voy yo. ¿Estás bloqueado? Sigo atrás, eh. Sigo atrás. ¿Voy? ¿Puedes? Qué buena. No llego. Voy backboard. La toco para atrás. Vamos, vamos, vamos. No pasa nada, estoy haciendo en portería. No llego, no llego. Buena, Mark. Buenísima, Mark. Sigue, estoy contigo. ¿Tuto? Sí, tócalo. ¿Para ti enfrente, Mark? No, yo, no llego. ¿Pues yo? ¿La toco? Sí, buena. Nada, tengo que esperar. Vale, voy. Vale. Vale, voy a botar. ¿Tú izquierda? ¿Otra? Me voy a botar. Voy yo. Buena. Me ha empujado. Te voy a cash. Bueno, voy. ¿Hago pinch? Sí, sí. Lo he pegado. Voy yo. Voy otra. ¿Vlog? No puedo. Me ha dado a tocar para mí. Sí, me dio. Sí, me dio. Me dio derecha. ¿Qué pasa? Esa es la derecha. Esa es la derecha. Esa es la derecha. Esa es la derecha, Andrés. Lo he intentado. ¿Bueno? ¿Tengo que esperar? Sí. Voy. No, no puedo, no puedo ir. ¿Tú es que me dio derecha? ¿Derecha, Mark? Sí. Voy atrás. Voy contigo. Ah, quiere hacer pinch. A ver. Nice. Ahí está. Te has tirado a petar. Qué buena. Ahí está. Nice. ¿Vamos a otro? Vamos a meter él. Venga tú. Que lo para nuestro campo. Vale. Me ha sonado, tú, que se me va a dar otra vez. Va a poder correr pañita. плюс. Chau. 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 Chau.